¿Qué plan recomiendan en DeInmobiliarios para el que no llega al 4551 semanal del que siempre hablas? Me pregunta Lucre. Bueno, contexto de esto y vamos a responder la pregunta ahí que no sé si Nebuen o quien hacía en relación al 4551 para explicar muy brevemente qué significa este 4551. Nosotros en DeInmobiliarios recomendamos que la persona que empieza en el rubro o que está muy avanzada en el rubro, cualquiera, tiene que tener un plan sistemático de contacto sobre su base de relaciones porque esa es la forma en la cual le van a llegar mejores negocios, más calificados y donde va a ser maguita y la va a pasar mejor con cliente buena onda, festejando cierres y no a las puteadas y ganando chirola. Dicho eso, el plan sistemático de contacto, lo que nosotros veíamos es, che, todo muy lindo, Santi dice plan sistemático de contacto, suena bien, qué sé yo, pero medio como que me cuesta entender o bajar eso a la realidad de qué tengo que hacer concretamente. Entonces, para bajar eso a la realidad, lo que nosotros propusimos es, che, hagamos una base de contactos, como dice el libro Networking Estratégico de Judy Robinette, que está por acá, no sé en algún libro, si le hace una captura ahí pueden ver dónde está. Bueno, ese libro Networking Estratégico lo que dice es que hay que tener una base de 155 personas. 5 personas que contacta de forma diaria, 50 personas que contacta de forma semanal y 100 personas que contacta de forma mensual. Ese era un buen comienzo. Respondiendo a una de las preguntas que está ahí en el chat, decían de, che, ¿cómo hago para sacar o poner gente en la base? Léete ese libro, en principio. Pero segundo, lo que recomendaría es que califiques a las personas en base a. Si ya te refieren clientes sin que vos se los pidas, esos son clientes a más, o ponele 5 estrellitas o lo que vos quieras. Entonces, conocidos que te referirían clientes si vos se los pidieses, serían A o 4 estrellitas. Clientes que quizás haciendo algunas cosas previas, después te referirían clientes. Es decir, ponele haciendo una tasación o demostrándole que sos profesional o de alguna forma haciendo algo, podés pasarlos a que te refieren. Eso ponele B o 3 estrellitas. Y después clientes que no te referirían, o sea, a contactos que no te referirían clientes, ni que se lo pidan, ni aunque le demuestren que laburas bien. Dos estrellitas o una categoría C. Y después la categoría D o una estrellita, sería contactos que te caen mal, gente que te cae mal, con la que no te querés juntar, no le querés hablar. ¿Está bien? En consecuencia, vos tendrías que ir eliminando a la gente de la base de contactos, primero por los de una estrellita, después lo de dos, después lo de tres, para que te quede tu base completa de 4 y 5 estrellitas. Esto se puede hacer cuando vos conoces a 500 personas. Pero cuando vos conoces a 80 es difícil. Y hay un video acá en mi canal de YouTube que dice cómo conocer gente nueva. Hay mil ideas en ese video, lo pueden ver. Lo boolean cómo conocer gente nueva, Santi Magnin o algo así. Y ahí el desafío sería meter gente a la base de contactos para tener 155 de como sea. Y después el desafío siguiente es seguir conociendo gente nueva para reemplazar a la gente que te cae mal en principio, obvio. La gente que no te referiría a negocio a pesar de que te cae bien y te vas quedando con los mejores. ¿Está bien? Esas son las cinco categorías. Y de esa forma pulís tu base de contactos. Una vez hecha la base de contactos y pulida la base de contactos, debías tener un plan sistemático para abordarlos, para hacer eso de diario, semanal, mensual, que en general nos cuesta a todos. A mí también a todos nos cuesta. Entonces esto del plan sistemático es para poder agendárselo. Entonces, ¿qué te tendrías que agendar? Por semana te tendrías que agendar un bloque, para hacer 40 contactos, que son 40 mensajes de WhatsApp, 40 audios, 40 llamados telefónicos o algo así, que lo vas a hacer en una oficina. 40 por semana. Después 5, café con la gente presenciales. Por ejemplo, almorzar de lunes a viernes con 5 personas diferentes. Por ejemplo, este 40 original puede ser el que inicie y que ahí puedas organizar las charlas que mejor se dan. Organizás 5 cafés o 5 almuerzos con 5 de los 40. ¿Está bien? 5 son ítems de valor personalizados. Es decir, agregarle valor a 5 personas de tu base con algo útil copado. Tipo, no sé, te traigo este regalito, esta lapicera que la tocó Messi, como yo sé que sos fanático de Messi, te la traje, pero no te quiero robar tiempo, chao, me voy. Es un ítem de valor masivo, personalizado. Y el 1 final, 45, 5, 1, el 1 final, es un ítem de valor masivo. Que eso puede ser hacer un newsletter y mandarse a toda la base de 155 personas en su conjunto, hacer una publicación copada, un video de YouTube agregador de valor, lo que fuese. Uno por semana. A mí este plan siempre me pareció muy aceptable, muy que se podía hacer. Me parecía un delirio. Pero cuando lo empezamos a implementar, la gente decía, esto es un delirio, Santi, es inaplicable. Yo decía, pero me están cargando, ¿qué están haciendo en su día? El negocio es prospectar. El negocio es hacer el 45, 5, 1. El negocio no es hacer tasaciones. El negocio no es captar propiedades y firmar autorizaciones. El negocio no es mostrar propiedades. El negocio no es negociar propiedades. El negocio no es ir a escrituras. El negocio es prospectar. Todo el resto es tercerizable. Y esto es bastante revolucionario también. Dicho toda esa intro, como vimos que la mayoría de la gente no podía, que me vuela la cabeza a mí todavía el día de hoy. Porque, por ejemplo, para hacer los 40 contactos, te agendas 5 horas un lunes, por ejemplo. 5 horas el lunes. De 9 a 10, 11, 12, 13, 14. Y almorzás al lado de la tarde. Y en 5 horas ya hiciste los 40 chats con gente hablando de cualquier cosa random, para que no se olviden de vos. Después, en esos 40 que hiciste en esas 5 horas, te tiene que haber salido un café para ese día lunes. O 12 el martes y almuerzo, miércoles, jueves y viernes. Que salgan de esos 40 originales. Ahí ya tenés el 40 y el 5. Después, obviamente, hay que dedicar un ratito, que quizás cuando estás en la cama, en vez de estar pelotudeando en TikTok, una hora, estás una hora pensando cuáles van a ser los 5 ítems personalizados de valor para esa semana. Y quizás lo metés, por ejemplo, con los 5 que almorzás. A cada uno le tratás de agregar valor de algún realito, alguna giladita. Se puede no ver la peor, está todo bien. Porque después, vos eso lo vas a ir anotando en la base. Y cuando veas cómo se cruza el 40-5-5-1 con el 5-50-100, vas a ver que este 40-5-5-1 supera ampliamente esto de estar en contacto con la base todos los meses con todos. Y porque toda la semana vas a ser de 40. 4, 8, 12, 16, son más que los 155. O sea que contactaste a todos, al menos por WhatsApp, una vez por mes. ¿Está bien? Otra cosa que me dicen, y Santi, pero no puedo contactar una vez por mes al cliente de no sé qué. Entonces ese cliente no tiene que estar en tu base. ¿Cómo tenés una persona a la cual no le podés hablar una vez por mes? De algo útil que esté copado. O sea, tiene que ser un conocido de verdad. Son 155, no son 400. Y cuando me cruzo con una persona que me dice que conozco 40 personas, yo es imposible. Tipo, ¿qué viviste? ¿En un tupper hasta tus 32 años? Tipo, ¿no tuviste trabajos anteriores con compañeros de trabajo anteriores? ¿No fuiste a la facultad? Y si no fuiste a la facultad, no hiciste un curso. Si no hiciste un curso, no fuiste al colegio. ¿Tuviste 30 compañeros de colegio? Cuando ibas al colegio, ¿no tenías compañeros de otro lado? No sé, ibas a la colonia, a un club, a, no sé, en la calle, tus compañeros del barrio, tus amigos del barrio. Después, no sé, cuando ibas a la facultad, no salías de vez en cuando y conocías a una persona nueva y esa persona nueva te presentaba a cinco personas nuevas y fuiste a un casamiento y conociste a diez personas nuevas. O sea, hacer un reconto. Yo cuando empecé, lo que hice fue agarré todo LinkedIn, todo Facebook, todo Twitter, todas las redes sociales y me fijé quiénes estaban en esas redes sociales. Y ahí agarré con los que más tenía relación. Realmente había un montón que no les hablaba hace veinte años, ya ni daba volver a hablarles para tratar de tener 155 que en ese momento tuvieran sentido. Dicho eso, que a mí me parece muy básico el 4551 y cualquier persona que no haga el 4551 está muy mal, como trato de ponerme los pies del otro porque estoy totalmente loco y me doy cuenta de que estoy chapa, armamos esto. Perdón, ya me pone nervioso hablar de esto que es un subobjetivo. Armamos esto, que es como la forma en la cual nosotros proponemos estar, por ejemplo, en el top 10 de inmobiliario vendiendo más de una propiedad por mes, estar del puesto 11 al 20 vendiendo media propiedad por mes o estar más allá del puesto 21 en de inmobiliario vendiendo una propiedad por cuatrimestre o algo así. Para vender una mísera propiedad por cuatrimestre, vos necesitarías en el año tres ventas. Y esta es la forma en la cual debiera empezar el negocio. También me parece que está copada para robársela y... Yo lo que propongo en puertas adentro de inmobiliarios que esto es interesante porque proponemos tres embudos modelo y después cada uno puede hacer su objetivo como quiera. Alguien puede ponerse el objetivo de vender ocho propiedades en el año. Pero nos parece coherente poner el objetivo modelo de quiero ser top 10 de inmobiliarios, objetivo modelo número 2 y objetivo modelo número 3. En el número 3, para tres ventas en el año, la rotación promedio en de inmobiliarios, como siempre digo acá, es 52%. Por lo tanto, más o menos redondeando se vende la mitad de lo que se capta. Entonces, para vender tres tenés que captar seis. En de inmobiliarios, en su conjunto, hoy mismo se está captando un tercio de las tasaciones que efectivamente se hacen. ¿Está bien? Entonces acá, vos para tener seis captaciones necesitas 18 tasaciones en el año. Lo mismo que la nada misma. O sea, es 1.5 tasaciones por mes. Nada. Si tu trabajo es prospectar para conseguir tasaciones, es un delirio tener una o dos tasaciones por mes nada más. Delirio. Mal, 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 mal. Hay que hacer un diagnóstico rápido. Si pasó un mes y tuviste una tasación, estás mal. Pasó un segundo mes, tenés una tasación, estás muy mal. Pasó un tercer mes, tenés una tasación, estás muy, muy, muy mal. Y ahí ya al cuarto mes tenés que replantearte qué querés hacer de tu vida. Quizás no es el momento ideal para vos para estar en este rubro. En de inmobiliarios, en su conjunto, hoy estamos convirtiendo de pedido de tasación a tasación al 50% más o menos, más o menos la mitad. Entonces, para tener 18 tasaciones hechas en un año, tenés que tener 36 pedidos de tasaciones en el año entero. ¿Está bien? Cuando vos haces 36 dividido 12 te da 3, ¿no? Entonces, solamente son 3 pedidos de tasación que la mitad de estos pedidos que se descartan es porque, por ejemplo, alguno es en San Salvador de Jujuy y no tenés a quién referirlo y lo descartás. O un propietario que quiere tasar para ver cuánto vale su casa pero no la va a vender. Entonces, lo descartás. Que igual, si estás en este embudo tan triste, deberías agarrar todas las tasaciones y hacerlas espectacular aunque no lo vayas a captar para que hablen bien de vos. Eso yo hacía al principio. Iba a una porquería, un PH que era invendible, que no lo quería captar pero hacía un laburo espectacular y después de mostrarle todo el laburo espectacular le decía, lamentablemente, yo no lo puedo trabajar pero te recomiendo estas dos inmobiliarias. Y todo esto lo hice y estas horas las dediqué para agregarte valor. Esa persona obvio que me iba a referir a negocios en el futuro. Dicho eso, para conseguir esas 36 pedidos de tasación, nosotros tenemos ya contabilizado que los contactos que hay que hacer son de 350 a 600. 600 si sos muy malo convirtiendo de contacto a pedido de tasación y 350 si sos muy muy bueno. Entonces cuando vos haces 600 dividido 12 te da 50 entonces tenés que hacer 50 contactos por mes no por semana como el 40, 5, 5, 1 que si vos haces 40 que no se overlapeen con el 5 y el 5 tenés 50 por semana. Semana. Acá estamos proponiendo hacer como si fuese un 40, 5, 5, 1 no overlapeado en el mes entero. O sea, no estabas trabajando. Y esta es la propuesta. O sea, esto es lo que estamos proponiendo. ¿Está bien? Para 3 ventas en el año a duras penas estás haciendo contactos. Puede haber algún caso excepcional. Puede haber un caso excepcional donde vos acá tengas en vez de una conversión de 50 como estás operando en un lugar muy picante de General San Martín en Econ Urbano la rotación de ese lugar es 20% y sos un grosso igual pero ahí ya se te complicó todo. ¿Está bien? Y ahí da para un replanteo. Che, ¿qué pasa? Que Menganito está vendiendo en Palermo y tiene 80% de rotación y yo tengo 20. Y bueno, te convendría vender al gimnasio en Palermo y prospectar en Palermo. porque vas a vender un 3 a 20 en Palermo por mucho menos esfuerzo que 14 casas en San Martín. Entonces, esto es muy interesante. Muy interesante. El segundo embudo que proponemos es igual pero doble. En vez de 50 contactos mensuales 100 contactos mensuales que son 1200. 100 contactos mensuales es muy fácil de lograr. Son conversaciones de WhatsApp llamadas telefónicas no es una locura. 100 contactos mensuales. Y después el mejor de todos es volver a duplicarlo que son 200 contactos mensuales que ahí sí es el 4551. Los que hacen el 4551 de forma sistemática todos los meses de un año al año siguiente están en el top 10 de inmobiliarios y venden más de una propiedad por mes. Y no hay mucha ciencia oculta. Es así. Y ahora que ya pasaron años de que nosotros estamos haciendo esto puede haber debates de esto no es aplicable en la plata porque la rotación es más baja esto no es aplicable en Billingles General San Martín. Eso sí puede ser. el debate este es interesante. Pero si alguien me viene a decir que en Palermo Recoleta Belgrano Núñez Almagro Villacrespo Balvanera San Nicolás Montserrat etcétera esto no se puede aplicar está discutiendo ya la evidencia es una ridiculez lo que podemos discutir es si el modelo y esto está bueno porque el otro día dimos un desayuno acá el primer desayuno para colegas en de inmobiliario si si alguien me quiere whatsappear acá está mi número de whatsapp 11 3621 59 dimos un desayuno para colegas y yo empiezo o termino el desayuno en realidad comparando el modelo de inmobiliarios con otros modelos de inmobiliarios como esta noche una inmobiliaria tradicional funciona así y una franquicia funciona así y el modelo de inmobiliarios es el tercer modelo funciona así pero cuando hablo de la inmobiliaria tradicional de la franquicia dejo bien en claro que son los dos modelos que funcionan funcionan entonces la pregunta después es si el modelo funciona para vos pero que el modelo de Lepo Etisado Toribia Chaval L.J. Ramos Miranda Bosch Irasov que ese modelo funciona ya se sabe que funciona después vos quizás sos agente en Irasov y no te va bien es un tema de match entre lo que vos tenés para dar y necesitas y lo que la inmobiliaria tradicional tiene para darte el modelo franquicia que RIMAX Century 21 Keller Williams Coldwell Banker Kamex y otras franquicias que operan en Argentina funcionan el modelo ya está validado yo me cruzo con gente que está un año en RIMAX un año no un mes un año y se va hablando mal de la franquicia en la cual estuvo y a mí me resulta cuando menos curioso cuando la empresa vale mil millones de dólares está hace 40 años creciendo casi de forma ininterrumpida y es un modelo que claramente funciona o sea la pregunta es si es el modelo para vos por eso nosotros creamos de inmobiliarios porque creemos que había un lugar en el mercado para crear algo para un montón de gente que no machiaba con los dos modelos existentes pero está muy mal pensar que esos dos modelos no funcionan esos dos modelos funcionan la pregunta es si funcionan para vos o no funcionan para vos y esto es lo mismo el modelo este el modelo de laburo como sistema o método de trabajo ponerle como vos quieras funciona contactar por semana 40 personas de forma por whatsapp y por tu contacto no sé qué hacer un ítem de valor masivo que esté bien hecho y que me posicione como inmobiliario porque la lógica detrás de esto es bastante coherente que es el 1 del 4551 este 1 es un ítem de valor masivo que debiera hacerte ver como un inmobiliario muy profesional y estos 3 son los que le dan humanidad y posicionamiento a tu marca personal en la mente de tu base de contactos entonces que estas 3 cosas el 45 y 5 son para que la persona piense que Santiago existe nada más que Santiago existe pero el 1 semanal es para que relacione Santiago es un buen inmobiliario entonces cuando vos te des posicionamiento por este 455 con este 1 lo complementas con profesionalismo esto se tiene que hacer en su totalidad porque mucha gente empieza a hacer el 40 pero después no dejan claro que es inmobiliario entonces si vos no dejas en claro que sos inmobiliario o inmobiliaria no te van a llegar leads de tasaciones te van a llegar leads de tasaciones si en redes sociales a través de un newsletter con publicidad paga de mil formas así dejas claro que sos un gran inmobiliario y después por otro lado te mantenés posicionado posicionamiento concepto de marketing en la mente de las personas me parece a mi la mente Sobre